La cultura para mí no es solamente música folclórica, traje típico, y lo cual es lo que me gusta es la cultura, pero también es lo que nos dice, no es manera de vista, no es manera de pape, no es manera de acto, no es manera de pensar. La cultura está muy amplia, muy diversa, y por ti hay tantos aspectos diferentes, solo una cosa. La cultura es importante, la identidad de la cultura, aunque no es una raza humana, tiene diferentes culturas en el mundo, y eso es lo que nos da identidad de manera naruja, es una cultura de lo cual es un truco habitualista. Y también no es para mirar cómo no es vivo, y con nuestra música que nos escucha. Y creo que la cultura es importante, es muy afortunado, y que es importante que nos apoye en la Colorрам, y que nos apoye en el mundo. Y hay que hacerse, que nuestro propio estilo. Y esto es posible que nos apoye en la cultura, y que nos apoye en la cultura. así que hay tiempo que ayer, que nos apoye en la cultura, la arte y nuestra cultura, a más atensión y más voz. más voz, pues sobre último me sentí como cantante y un artista, que arte y cultura ahora miran como algo muy minor, que es una nota muy importante, pero también es algo más importante que todo esto es algo, pues sobre la música y la parte de nuestra vida diaria, con la cana de un ritmo, pero para pedirle a un tonado, tú recosnita parte de arte, la música, y me dejé con el tiempo para tomar cosas más en serio, que comienzas a apreciar el arte, comienzas a apreciar los artistas, pero sin la música, no tiene cultura.